Kowalski, ¿has visto mi calendario? ¿Calendario? Sí, lo tenía por aquí en alguna parte, pero parece que se levantó y se fue caminando. Teníamos operaciones programadas esta semana. Operaciones importantes. ¿Alguno de ustedes ha visto mi calendario? No. Extraño. Sí, mientras tanto, podemos seguir como siempre. Ya saben, vernos bonitos y gorditos allá afuera. Afirmativo. Sí, podríamos hacer eso. O podría revisar mi calendario de reserva. ¡Ah, es enorme! ¡Ah, claro! Es semana de entrenamiento en equipo. Ahí está resaltado. La semana donde se descarta a los débiles. Mi época menos favorita. ¡Hace de bola de boliche! ¡Ya! Reteniendo la bola, Cabo. Eso no es trabajo en equipo, soldado. ¡Tiren, equipo! ¡Tiren! Rico también retiene la pelota. ¡Eso es, grandulón! ¡Aplica todo tu peso! ¡Toy dándote todo lo que tengo! Skipper, perdóname, pero no veo el objetivo de este ejercicio. ¡Ah, en serio! ¿Qué pasaría si la única forma de salvar a tus compañeros fuera una cadena de pingüinos? ¿Mis compañeros no son elefantes de dos toneladas? ¡Oye! ¡Tonelada y tres cuartos! ¡Reduje carbohidratos! ¡Oh, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Lo siento! ¿Quieres saber por qué hacemos esto, Kowalski? Ningún pingüino se queda atrás. ¡Por eso! ¿Qué hay de Manfredi? ¡Está bien! ¡Un pingüino se quedó atrás! ¿Y Johnson? ¡Tal vez dos pingüinos se quedaron atrás! ¡Y... ¡Oh! ¡A veces algunos pingüinos se quedan atrás! ¿Está bien? ¡Ok! ¡Intentemos de nuevo el puente de pingüinos! ¡Y esta vez! ¡Esfuércense! ¡No fijan que trabajan! ¡Ah! ¡Por favor! ¡No puedo! ¡Continuar! ¡Creo que encontramos el eslabón débil! Skipper, Kowalski tiene razón. Primero fue pasar el pasillo de fuego y... ¡Ah, ah! ¡Uh, uh! Y luego la carrera de costales sobre vidrio roto. ¡Ah, ah! ¡Uh, uh! Luego el rodeo de alambre de púas. ¡Ah, no! ¡Necesitamos descanso! ¡Sí! ¿Descanso? ¿Quieres decir que siete días seguidos de entrenamiento es demasiado trabajo? ¿Quieres decir que es demasiado trabajo para ti, Cabo? ¡Dilo! ¿Es eso? ¡Es eso! Este... ¡Sí! Está bien, Cabo. Lo tendrás. ¿En serio? O tú lo tendrás, Rico. O tú, Kowalski. Skipper. El primero que me traiga un delicioso arenque salado tendrá un día libre. ¿Un arenque, Skipper? Así es. Un pequeño pescado ahumado les dará veinticuatro horas de lo que deseen sus pequeños corazones. ¡Ay, tiempo de ciencia! ¡Ah! ¿Qué les parece? E es igual a MC al cubo. ¡Ja, ja, ja! Einstein, ¿hay algo que haya hecho bien? ¿Televisión? Hoy estamos solo tú y yo y la temporada tres. ¡Alto! ¿Qué? ¡Oh! Mucho mejor, sí. Yo les recomiendo el mercado de mariscos de la Terminal 5. ¡Ay! Lo siento, Kowalski. Mi investigación científica es mucho más importante que tu programa mal animado donde todos se llevan bien. ¡Ah, sí! Justo lo que necesitamos. Otro invento que explota cuando lo conectas, ¿verdad, Rico? Rico. ¡Mira! ¡Ah! ¡Aires, Val! Bueno, es la supervivencia del más apto. Y ese soy yo. ¡Quien dice! ¡Ah! Creíste que podías engañar al inteligente Kowalski. Adiós, chicos. O más bien, perdedores. Cabo está escapando. Hay que detenerlo antes de que... ¡Te pasaste, Rico! Es subterráneo. ¡Ah! ¡Rarito! Bodega de pescado. ¡Ah! Ok, este es el plan. Ustedes sigan peleando sin sentido mientras yo busco un arenque. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ja, ja, 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 ja. Sí, mi bisabuelo era pescadero. Mi abuelo era pescadero. Y mi papá... Bueno, él era dentista. Pero ahora también soy pescadero. Restauré el honor familiar. Ahora, ¿qué te trae a este emocionante ramo? Los pingüinos me quitaron mi empleo. Mi dignidad y mi barba de candado. ¿Barba de candado? Ya me creció. Y aún así, si alguna vez atrapo a esos pingüinos, cobraré venganza. Sí, señor. Es mi descanso. Adiós. ¡Pingüinos! 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 ¡Lo tengo! ¡Tengo una, ¿eh? Hola, pingüino. Es tiempo de cobrar mi venganza. Ah, oficial X. De hecho, creo que es el pescadero X. La dulce, dulce venganza al fin es mía. ¿A dónde creen que nos llevan? A la central de control de animales. Así confirmará sus locas historias de pingüinos y recuperará su placa. Ah, bien por él, supongo. Para nosotros no. Solo quiero recordarles que yo tuve el arenque primero. Acepto que ahora parece menos importante que antes. ¿Están todos bien allá atrás? Porque yo estoy excelente. Ya, aquí vienen las bromas. ¿Qué? ¿Excelente? Podría pensar en algo mejor. Ay, solo teníamos que conseguir un arenque. Qué vergüenza, no pudimos cumplir la tarea. Sí, normalmente sacábamos una caja de arenques sin problemas. ¿Cómo llegamos a esto? Ya no somos un equipo. Ah, ¿Lunicornios? ¿Temporada dos? Pero eso no lo hace menos sabio y cierto. Está bien. Aunque estoy en contra de las lecciones de vida de dibujos animados. ¡Equipo! Rico, por favor. Está bien. Cuatro calles para mi venganza. ¿Qué? ¡Felén, soldados! ¿Cómo lo haría un verdadero equipo de pingüinos? No olvidaron, pingüinos. Sé hacer varias tareas. ¡Te tengo! ¡Sújete, Kowalski! ¡Sújete, Kowalski! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sú! ¡Ríndanse! ¡Suéltame, Kowalski! ¡Suéltame, Kowalski! ¡Suéltame, Kowalski! ¡No! ¡Casi ningún pingüino se queda para atrás! ¡Milco! ¡Bona de boliche! ¡Milco! ¡Oficial, no fui yo! ¡Fueron esos pingüinos! ¡Mire, esos pingüinos! ¿No los ve? ¡Oye, oye, oye! ¡Eres el de los pingüinos! ¡Oye, Vinny, ven aquí! ¡Trae tu cámara! ¡Es el loco de los pingüinos! Odio a los pingüinos. Aún. Muy bien, Skipper. Lo logramos. ¿Mos? Así es. Aprendimos la lección que quisiste enseñarnos sobre el trabajo en equipo, así que juntos te entregaremos el arenque que conseguimos. ¿Rico? ¡Qué bueno que se divirtieron, pero no intenté enseñarles nada! ¡Sólo quería un arenque! Pero ya que trabajan tan bien en equipo, ¿por qué no me lo demuestran? ¡Formando una cadena de pingüinos! ¡Grandulón! ¿Estás ahí? ¡Descansado y listo! ¡Alto mortaje! ¡Kovatsky! ¡Confirma datos! Acabo de descifrar este astuto mensaje subliminal y no hay la menor duda, Skipper. Es la noche de estreno de la película 17 de la serie de Commodore Peligro. Esta noche hay trueno relámpago. ¡Película! ¡Excelente! Ya necesitaba algo de acción de super espía náutico. ¿Qué te pasa, Cabo? Lo siento, Skipper. Las plumas de mi colita me están volviendo loco. Te pondremos algo de un cuento, muchacho. Tenemos menos de una hora para llegar a la matiné. Irrupción en la zona nueve. Sí, sí. Aquí tengo la tarjeta. Kovalsky, análisis de alarma. Hmm, ligeramente nervioso. Tal vez un poco tenso, pero no completamente en pánico. De la caja. Ah, santo cardúmen, el escudo T560. Mejor dímelo con dibujitos. Es lo último en tecnología de zoológicos. Skipper, imagina una burbuja eléctrica de protección invisible que rodea el zoológico activada por ADN animal. Los humanos pasan bien. La, 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 estoy pasando y me siento bien. Pero, cuando un animal intenta cruzar... ¿Qué? No seas tan gráfico. Busquemos una salida alterna. Ahora. Irrupción en la zona uno. Salida alterna. Bien, ¿quién va primero? ¿Voluntarios? Muy bien. No está... Irrupción en la zona diecisiete. El sistema es eficiente. Ahora, ¿cómo burlamos esta cosa para ir al cine? ¡Talento descifrador! ¡Actívate! Cero, cero, cero. Cero, 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 uno. Resultado negativo. Ahora intentemos... Cero, 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 cero. ¡Por favor, soldado! ¡Nos perderemos de la matiné! ¡Míralo que le está haciendo esto a cabo! ¡Míralo! ¡Insoportable! Lo siento, Skipper. Temo que solo hay una forma de burlar al T560. Extracción de tarjeta. Bajo las narices de Alice. Literal. Rico, dale a la dama un especial de buenas noches. Esa mujer tiene el cuello de un luchador grecorromano. Y los tobillos también. Y años de limpiar inodoros la han hecho inmune a los ataques con gas. Entonces solo hay una cosa que hacer. Cabo. Necesitamos tu adorabilidad infalible. Es la única debilidad de Alice. ¡Rápido! Y quízala. Pero juré que jamás volvería a usar su increíble poder. ¡Ah! ¡Odio estas plumas! Es día de película, Cabo. ¿Qué haría a Comodore peligro en este caso? Cometería crímenes internacionales suavizados por ocurrencias graciosas. ¡Exacto! Cometí crímenes de guerra. Mientras Kowalski escribe algunas frases ingeniosas. Ajá. ¿Algo con dolor? ¿Bomba? ¡Ay! ¡No puedo escribir comedia bajo presión! Oye, ¿quién te sacó de tú? ¡Falsus! ¡Falsus! Pero claro, las plumas irritadas. Está, está mudando. ¡Ew! ¡Al búnker! Y cubra la vergüenza de Cabo. ¿Ya qué? ¡No me miren! ¡Soy horrible! Solo estás mudando de plumas, aunque el intento de ser súper tierno aceleró el proceso con un... ¡Bam! Voy a publicar eso en mi muro. ¡Ayúdame, cúrame, hazme tierno otra vez! ¡Es todo lo que tengo! ¡Las plumas crecerán otra vez! ¡No tenemos tiempo! La matine ya empezó. Solo quedan cuatro funciones. Si no recuperamos la durabilidad de Cabo pronto, nos perderemos el estreno de la película. ¡Ya de película! En el peor de los casos, la película se exhibirá mañana. ¡Reseñas, Kowalski! Mañana estarán por todas partes, arruinando los giros inesperados y los sorprendentes momentos cómicos. ¡Iremos hoy! Muy bien. Ah, no hay demasiado daño. Tal vez un poco de tinta negra y un poco de líquido correcto. ¡Está bien! ¡Ay! ¡Te estoy curado! ¿Y será seguro usar esos productos en la piel? Soy científico, Cabo, no lector de etiquetas. ¡Ah! ¡Quema! ¡Quema como el fuego! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡No! ¡Maniobra especial! ¡Eco Delta! ¡Ya! 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 Eh... ¿Qué? ¿Les faltó una parte? No. Fuimos... meticulosos. Descartamos la función de la una y es... ¡Quiero ver trueno relámpago! ¿Ya soy adorable otra vez? Afirmativo. ¿Puedes usar tus encantos desde ahí adentro, Cabo? Bueno, pues... No sé si pueda respirar desde aquí. Película, película, película. ¡Kowalski! Creo que necesito un hoyo para respirar. ¡Guau! Hoy te ves espectacular, Cabo. ¿Cambiaste de peluquero? ¡Necesito! ¡Necesito! ¡Oxígeno! ¡Aquí van los manis! ¡Ah! ¡Sayonara, 345 en 3D! ¡Con entrevista a todo el elenco! Lo siento, Skipper. Todo es mi culpa. Ah, por favor, no te culpes, Cabo. Cúlpalo a él. ¿Sí? ¿Qué? ¿Llamas a eso, opciones? ¡Me estoy esforzando, Skipper! ¡No hay nada que hacer cuando alguien está mudando! ¡No hay nada que hacer cuando alguien está mudando! ¡No hay nada que hacer cuando alguien está mudando! ¡Deja de robar mi goma de mascarro, Rodney! Pero tal vez pueda reemplazar un cuerpo mudando. ¿Quieren usar a Mord para experimentaciones peligrosas? ¿Y a cambio yo qué? ¿Tendré? Podrás ver. Con esa oferta, ¿quién podría desistirse? Entonces, ¿ya habían intercambiado cerebros? Ajá. ¿Efectos secundarios malos? Ajá. Con el talento de Cabo dentro del adorable cuerpo de Mord, podremos activar el hipertierno, noquear a Alice, adquirir su tarjeta, desactivar el sistema de seguridad y cruzar la ciudad para ver la película. ¡Ah! No hay nada mejor que un plan directo y simple. ¡Ejecuten! ¡Alto! Así es como se ven sus colitas y sus plumitas. ¡Uy! ¡Rosaditas como de babuino! ¡Ja, ja, 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 ja! Los traseros son graciosos. ¿En serio? ¿Mord y yo somos los únicos que vemos esto? ¡Botes diminutos! ¿Bote? ¡No! ¡Cúbranse! Esperaba algo más raro. Lo siento, Skipper, pero creo que me quedé sin ideas. Se me ocurrió que tal vez deberías resolver este problema. ¡Oh, sí! ¡Alto! ¿Por qué no se mueven mis labios cuando hablo? ¿Dónde está mi cerebro? ¡Ah, no! Aquí terminó todo. No veremos el estreno de Comodoro Peligro. Guarda esa tristeza, compadre. Aún me queda una idea. ¿En serio? ¿Y lo mencionas después del intercambio de cerebros? En realidad no se aprecia la majestuosidad del bote hasta que lo ves desde afuera. ¡No toques el escurridor! Escucha, chiquita, evítanos el sermón de que la verdadera belleza se lleva por dentro. Solo necesito tu magia de cambio de imagen para arreglar la fealdad de cabo. Para ver una película. Ni siquiera estoy segura de qué debería ofenderme más de eso. Primero, ¿dónde está Cabo? Por aquí, bajo la bolsa. ¿En serio? Ah, a ver, ya. Quítate la bolsa, Cabo. Te aceptamos como eres. Ok. ¡Iu! ¡Ay, guau! Escucha, esto... esto... está bien. No necesitas un cambio de imagen, Cabo. ¡Oh, sí! ¡Claro que le urge! ¿Qué? No te preocupes por mis sentimientos. La belleza se lleva en la piel. Horrenda, irritada, fea piel. Sí, esa adorabilidad sigue dentro de ti. En alguna parte, ya sabes, en el fondo. Solo necesitas a alguien que cree en ti. ¿Están conmigo? Funciones desesperadas ameritan medidas drásticas. ¡Espantoso, primo mío, babuelo! ¿Quién es ese? Concéntrate, Cabo. Piensa en algo tierno. Perritos, gatitos, patitos y ponis. ¿Tú otra vez? Bien, te llevaré al veterinario. Está paralizado con una completa falta de confianza. ¡No puede hacerlo! ¡Ay, claro que sí! Ahora, Cabo, muéstrame esa adorabilidad. Vaya, eso fue asqueroso. ¡Ay, fracasé! ¡No, Cabito! ¡Mira! ¡Oye, Thor! ¡No abran esa máquina dispensadora! ¡Ari se está distraída controlando las masas! ¡Lo que ella se ha hecho, Cabo! ¡Hazlo de nuevo! A ver, mira. Concéntrate. Piensa en algo tierno. Lo siento, Marlene. Es día de película. Si se van a alborotar, diríjanse hacia la salida. Lo siento, piwa. ¡Oigan, basta! ¡Tú! ¡Y yo! ¡Todos ustedes! ¡Qué les pasa a todo el mundo! Tengo la tarjeta, gracias a ti, hermoso monstruo. ¡Sí! ¡Mírame, mundo! Este... Ok, dejen de mirarme. Sistema desactivado. ¿Sí lo logramos? Y a diez minutos de la última función. ¡Película! ¿Qué forma de convertir tu horrible deformidad en ventaja, Cabo? ¿Qué? Pero horrorizó a todo el zoológico. Hizo a los bebés llorar. Hasta hizo llorar a los adultos. ¡Yo lloré! Exactamente. La lección aquí es, siempre sé tú mismo. Eso es tan cierto. ¡Esas son mis palomitas! ¡Esas son mis palomitas!